Los liceos Rahue, Eleuterio Ramírez y Politécnico han registrado alzas en su matrícula para este año escolar 2015. Una buena noticia que refleja la confianza de los padres y apoderados en la educación pública y que como municipio estamos ofreciendo, indicó la alcaldesa subrogante de Osorno, Carla Benavides Enríquez. La profesional sostuvo que es destacable ver cómo estos recintos han subido su matrícula durante los últimos años, una tendencia de la cual estamos orgullosos como sostenedores de la educación municipal, por cuanto significa que todos los esfuerzos que hemos desplegado en mejorar la calidad de la enseñanza han dado un resultado positivo. Una tarea donde los únicos favorecidos son, por cierto, nuestros alumnos. Benavides añadió que esta misma tendencia en el alza de las matrículas se replica en las escuelas Suiza, Carlos Condel, Sociedad de Socorros y de Arte y Cultura de Centeno, además de los establecimientos rurales de Pucoy, Hue, Pichil y Forraue, todos ellos recintos educativos, cuya principal característica es que atienden alumnos con alto índice de vulnerabilidad social y donde clave la labor directiva y docente, porque sin duda hay profesionales comprometidos con el aprendizaje de todos sus alumnos por igual, sin distinción de ningún tipo. Cabe destacar que la estadística definitiva en materia de matrícula de la educación municipal se conocerá el mes de marzo, una vez que las escuelas y liceos de la comuna completen sus vacantes para todos sus niveles. En materia educacional, Carla Benavides también destacó el alza experimentada desde el año 2012 a la fecha por los liceos de la comuna en los puntajes promedio de la prueba de selección universitaria PSU, lo cual, dijo, se ha traducido en que más alumnos hayan cumplido su sueño de estudiar en la educación superior, siendo el orgullo de sus padres que con mucho esfuerzo han educado a sus hijos para ser profesionales en el futuro. Todo lo anterior, dijo la alcaldesa subrogante de Osorno, ha permitido que tengamos egresado de nuestros establecimientos que actualmente estudian carreras como kinesiología, derecho, pedagogía, cine, ingeniería comercial y obstetricia en reconocidas universidades del país, demostrando con ello la excelente calidad de la educación que recibieron cuando acudieron a los liceos de la comuna de Osorno.